Este rubro más o menos hace 7 años que estamos, nada más que no a pleno como ahora, ¿no es cierto? Yo tenía una parte de repuesto, de máquina y siempre trabajé en esto también. Pero ahora, bueno, me decidí a hacer un espacio, un salón de venta como para que la gente, exponer que la gente pueda venir y ver la mercadería que hay, ¿no es cierto? Tenemos toda la línea de repuesto, desmalezadoras, máquinas de cortar césped, motosierra, motoguaraña, lo que decimos desmalezadora, desmotoguaraña, ¿no es cierto? Y toda la línea de repuesto, cadenas de motosierra, barras para motosierra, piñones, carburadores, todo lo que sea motosierra, desmalezadora y máquinas de cortar césped. ¿Estamos hablando de alguna marca en particular? ¿O bueno, en este sentido, hoy por hoy hay mucho para ofrecer? Claro. Sí, nosotros acá, yo acá lo que más tengo, trabajo toda la línea de hecho, y Shizen, ¿no es cierto? Que es una, son dos marcas que importan Munditol, ¿no es cierto? Que es el representante de hecho acá en el país. Que hecho, bueno, sabemos que es Japón, de buena calidad, y Shizen es una máquina china, ¿no es cierto? De muy buena calidad también, con todo el respaldo de Munditol, de repuestos, todo lo que es repuesto de esas máquinas, los tenemos todos. Desde cabezales, cilindros, manillares, lo que vos me pidas de esas máquinas chinas, tenemos. Lógico, de hecho, también, ¿no es cierto? No es una máquina china que yo te la vendo, después te digo, no tengo el filtro, no tengo... No, de eso tenemos todo. Claro, el cliente lo que piensa es después, si tiene que repararla, encontrar los repuestos. Claro, no, 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 toda la línea de repuesto de esas máquinas, son todas respaldadas por Munditol. Es lo mismo que las máquinas de cortar pasto, que como vos, desde acá tenemos los motores enteros, que son marca Sensei, también los importa Munditol, de eso también tenemos. Desde el motor entero, hasta todo el despiezo que el cliente necesite. Marcelo, ¿hay mucha demanda de este tipo de elementos para el trabajo de jardinería, para las instituciones? Sí, yo te digo que me dediqué a Fula a vender hace dos años y hasta ahora he vendido muy bien, no me puedo quejar porque vendí muy bien, sin, digamos, que la gente se haya enterado mucho porque no hice publicidad, esas cosas, porque, ya te digo, no tenía un espacio físico para decir, bueno, exponer las cosas, ¿viste? Y después, en máquina tengo la línea Severbom, ¿viste? Con motores, bistrato. Y Severbom tenemos también todo lo que es carcasas sueltas, ¿viste? Carcasas completas con ruedas y todo, sin el motor. Y si que vos tenés el motor bueno, decís, bueno, compro la carcasa, pongo el motor arriba y viene todo. Desde las cuchillas, los bulones, las ruedas, la carcasa armada lista para usar con tu motor. ¿Se puede hacer eso todavía? Porque en tiempos donde todo se tira y se compra nuevo, ¿está bueno rescatar esto? No, no, por eso justamente se puede hacer. Porque, digamos, vos tenés una carcasa que está media deteriorada, entonces no conviene arreglarla. Entonces vos con una carcasa nueva solucionás el problema sin comprar una máquina entera. Y si no, al revés, tenés la carcasa buena y viene el motor, como te mostraba, solo, vos ponés el motor solo, también viene completo, listo para darle marcha. Bueno, una buena propuesta para el cliente que quiere arrancar con un emprendimiento, acá encuentra todo, los materiales, el asesoramiento y todo el servicio. Los combustibles, los aceites para las cadenas, los aceites para la mezcla, correas para los tratorcitos, las torretas, los generadores, repuestos para generadores, ¿no es cierto? Yo generador en estos momentos no tengo acá, pero también traigo, ¿ves? Pero bombas de agua, motores para bombas, toda esa línea de motores de explosión, todo. Eléctrico todavía no. Bien, todo completo. ¿Y formas de pago? Y bueno, trabajamos con tarjetas locales, o con alguna tarjeta visa o algo de eso, pero ya viene directamente facturado de la casa donde yo compro. Yo no trabajo con esas tarjetas, con las locales, con todas. Y si no, cheque, es algo. Siempre arreglamos con el cliente. Bueno, vamos a mencionar bien el lugar, la dirección donde se encuentra este nuevo espacio, nuevo local, con todos estos elementos que acabas de mencionar. Bueno, el lugar, la mayoría me conoce, soy Cachirulo, y estoy en Pueyrredón 685. Digamos, bueno, el teléfono es el mismo, 421-721, en el taller de moto donde estuve siempre ahora en el mismo lugar, nada más que con el local un poco sofisticado. ¿Qué es el Taller de Moto?